pues vamos a continuar no os digo el ye que pasa gente vámonos porque justo estoy grabando después del otro vale hay que saltar a la cuerda yupi impulso impulso guau genial me encanta me encantan los tiny soy súper bueno veréis vale corre bien pensaba que había que hacer doble impulso pero no vale un 3 por ahí rando antes la puerta ponía un 2 o sea que no sé exactamente qué relación tienen muchas cosas vale hay agua lo que me da que pensar que nuestra amiga va a venir no amigo yo creo que es un chico toma que bien nada el colega vale esto que hace vale hay que hacerlo sí pero porque no entiendo esto que estoy haciendo y puedo hacerlo así perfectamente mira nuestro amigo pero está conectado a cosas ya lo he entendido entonces primero debería activar este súbeme súbeme uy chachi vale están como conectados hacían los hacen de niños hasta que son adultos como los clones de star wars no lo sé copiaciones casi eh yo ya estaría reventado después de todo lo que hace este chaval vale bien hola te voy a llamar unamuno bueno espérate que me voy a ahogar haciendo las gilipollas se va a abrir verdad se muere cuando no no se muere tengo que tirarme no qué miedo me da esto vale o sea podría seguir explorando tal vez pero me voy a morir y como que no me apetece morirme por saber si hay algo o no que capaz que no hay nada ah pues tengo que saltar y pa que su no se cierra la puerta uff chúpate esa ya me han lanzado un flechazo tío qué puta mierda de zona asquerosa no me gusta nada cuidado que se te enreda el pelo no me gusta nada tío estas cosas la verdad me siento perseguido y no me gusta ¿dónde va? sí, por ahí he venido se va a caer ah, vale, tengo que balancearme ¿dónde estabas tuco? mi perro mi perro ha venido y ha hecho algo que seguro no hombre, no creo que ha agachado se ha llameado porque si no le pego una paliza es que me independicé más o menos vale estoy con mi novia independizado y de vez en cuando traigo a mi perro es que ni de blas si esto no se moviera a ver si me pongo más abajo vamos a ver pero de todas formas llego ahí sin sin esto, ¿no? no sé qué estoy haciendo pero ahí llego perfectamente ¿para qué he hecho esto? para volver tengo que volver y cerrar la puerta tal vez no, es que no sé lo que tengo que hacer o sea, ¿para qué quiero eso? activado está aquí, ¿verdad? pero, está activado como para en plan vuelve por allí pero ah, supongo que tengo que que sí, que sí que me ha ahogado tengo que atraerlo de alguna forma ¿verdad? esa sensación, ¿no? que tengo que atraerlo aquí y luego cogerme con el gancho porque si no toco el agua no, no sé pero no me da tiempo a hacerlo lo que estoy pensando claro, puedo hacer esto vale, tengo que hacer eso y luego subirme vale, creo vamos a probarlo o sea, tocar un poquito con los pies para atraerlo y luego tirar directamente para allá ¿verdad? es lo que creo si no, no tiene sentido hacer esto vale a ver, porque como está inclinado supongo que es eso lo que te pide que hagas a ver, baja un poquito ahí estamos vale, y él ahora está ahí muerto entonces me debería dar tiempo en teoría vamos a saltar para evitar tocar el agua innecesariamente hasta luego hijo de puta no te quiero volver a ver muy bien habéis flipado, ¿eh? vámonos estupendo un puente roto siempre es un puente seguro salta estupendo vale continuemos wow nos falta algo una rueda no, no digo no pensaba que nos faltaba una válvula de estas pero no otra vez, tío mira que eres pesado si te he cerrado la puerta o pesado no sé lo que eres uno de estos se va a romper ¿verdad? no me digas más ah, pues no es que claro si lo coges por donde no es pequeño Arturo que te pilla vale, ahora que he hecho mal he hecho mal bueno, tarda un montón ¿no? supongo en pero no sé tengo que abrirla y cerrarla a lo mejor se cierra si porque no hay mucha distancia a ver sí vale mátame tengo que hacer eso abrirla y cerrarla ¿me va a dar tiempo? ya es un poco pesado el muñeco este, tío me ha empezado a su puta madre hombre, espérate a lo mejor si lo hago desde aquí gano un poco más de tiempo no lo sé vale no tengo que abrir como un montón y no hay un botón tío para cerrarlo es que él gana velocidad con el tiempo eso es una mierda entonces, claro no puedo entrar y si hago así espérate vale ahora lo traigo y ya está ¿no? y cuando eso cierro la puerta y debería ser a ver ven que te voy a enseñar cómo se hacen las cosas en mi mundo cerdo vale entonces ahora simplemente me meto y vuelvo a bajar el botón y debería darme tiempo suficiente sin que me aplaste estupendo vale tenemos aquí esto para ir para allá nada Arturito se va a llamar Arturito al final sube estupendo en serio pero no puedo hacer nada ¿qué haces? no entiendo me vas a ahogar esto tiene que pasar pues ya ves que si te ha ahogado ¿no? ah pero esto tiene que pasar ¿no? es como eso se ha bugueado la muerte pero no me está llevando a un sitio a lo mejor no me quería matar y me quería llevar directamente aquí ¿eh? luz ah se la ha llevado es un robaluces esto es control ¿no? esto es control mental pero me lo ha puesto en el pecho que me comen los peces vale vale me ha conectado algo ahora puedo bucear todo lo que yo quiera como que me ha puesto una actualización a lo mejor es que yo también soy un robot no lo llega a pensar pero como no tengo cara puedo ser perfectamente uno de ellos pues sí que es profundo esto Dios UGHS aquí es donde llegan a parar vale ahí como hay un monstruo y ahora hago plof no me gusta nada eso tío eso es un monstruo que queréis de mí no puedo entrar aquí no entonces tengo que ir para otro lado imagino eso está vivo que queréis de mí peces iba a subir para arriba digo me voy a chocar pero ya me tengo que ir arriba otra vez están todos muertos no, por aquí creo iros ya a tomar por culo pesaos aquí hay otro cadáver pero están conectados a algo al menos yo tengo la actualización de bucear ilimitado eso es un cheto son como mutantes no sé como que les ha cambiado el agua esto no se pone en nada tío no tenéis otra cosa que hacer que seguirme a mí si los peces tienen miedo vale vamos al 3 no sé estaríamos en el 2 antes no es que no no me he fijado en esas cosas pero bueno venga para abajo sube como la sirenita pero es macho vale aquí hay un portón se van a cerrar en la boca verdad jodeos peces no no que tengo que agarrarme venga enchúfate que guay quiero ver como se muere en la turbina el niño pero no lo voy a hacer porque pierdo tiempo una cosa es morirme porque me he muerto pero si puedo evitarlo estupendo ahora puedo subir ahí ah de hecho creo que es lo que había que hacer cadáveres y ratas mis favoritos otra vez los calcetines tío se va a constipar el niño puedes subir vale oh oh luz vale me quedaré aquí abajo no no te da tiempo no te da tiempo pero sí no sé habría que verlo esto me va a pillar vale yo creo que sí que te da tiempo al menos un poco pero que hace mueve mueve esto ¿verdad? a ver mueve esto pero no sé hacia dónde no me ha quedado claro te la has jugado tengo que moverlo un poco más tal vez no sé si voy a poder subir ahora vas a probar no tengo que moverlo más tío bueno pues ya lo sabemos hay que moverlo hasta el tope para supongo que hacer un poco de parkour corre ahí está yo creo que así más o menos no tiene por qué ser supongo no tiene por qué ser al tope vale hacía tiempo que no veía luces lo que no sé es que hacen aquí porque estamos como súper profundos pero bueno al agua digo a que me doy un ostión entonces los niños esos eran buenos tío porque hay peces también aquí ¿qué pasa con los peces? a lo mejor no tengo que hacer nada aquí y estoy ahí pues parece ¿no? que no había que hacer nada solo implemente era para caer y ya está guay continuemos guay estupendo no tengo ni idea de qué estoy haciendo pero yo le doy a todo te lo juro no sé ni qué estoy haciendo vale aquí voy a salir en el tanque tal vez sí mira el tanque vale entonces ¿para qué era el botón que he pulsado? no sé no lo he encontrado porque bajaba la cerraba la puerta sí el portón la trampilla como queréis llamarlo y tengo que empujar esto no pues esto se podía saltar ¿no? no entiendo la referencia de eso o sea ¿para qué? tengo como que bajar el agua es que no lo entiendo si el agua ya está ¿no? es un poco raro porque estamos como bajo el agua pero es al revés ¿no? o sea el agua está encima de nosotros ¿por qué? ¿y esto qué mierda hace? claro esto es para bajar ¿no? me imagino a ver no 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 es que he hecho mal algo he hecho mal algo me falta es como que es como que tengo que bajar el agua de aquí por algún motivo pero no pero no encuentro la referencia he cerrado la trampilla con lo que el agua caería de abajo entonces supongo que tengo que ir por detrás otra vez como que me he dejado algo es lo único que pienso así que vamos para atrás y lo vemos otra cosa no se me ocurre además te dan la o sea no es que no puedes hacerlo ¿sabes? pero claro abajo no he visto nada que ¿qué tal? a ver ¿qué dicen los peces? anda que ayudáis cabrones podéis salir por aquí vale se puede volver y este botón cierra la trampilla pero no se para qué de momento claro me falta ir por aquí que tal vez haya algo para el agua no lo sé esto no entiendo que está ¿qué estoy haciendo? o sea ¿y qué? ah vale espérate a ver si es lo que yo pienso estupendo vale pues lo hemos destrozado ¿y ahora qué? ¿qué hago con esta mierda? ¿qué hace esto ahora? vuela estupendo a ver me tengo que inclinar aquí what a ver venga sube para arriba anda a lo mejor si no estoy yo encima sube más ahí está entonces ahora necesito la trampilla vale era para esto supongo espérate ahí está a ver ahora sí vale vale ya lo tenemos estupendo claro me ha faltado pues eso buscar un poquito más pero bueno al final ha resultado positivo sube bonguer pues no sé que me quedará no lo sé vamos a acabar esta zona vamos a acabar esta prueba y lo dejaré aquí ¿vale? pero vamos no debería quedarme mucho no lo sé corre pequeñajo vale ahora esto bajará el agua ah no entonces para que quería eso de antes o sea no sé para que quería la caja esa de ahí abajo o sea de que con no servía ahora ahora esto bajará o se abrirá algo vale y que hemos conseguido no lo sé tengo que subir arriba entonces tendré que jugar con estas dos cosas supongo a ver ahí está vale oh me ven las patitas guay siempre es bueno quitar las baterías de estas cosas estoy tocando y no sabes ni lo que estás haciendo pero bueno deduces que se abriría ¿no? y ya está porque eres un deductor vale pues lo voy a dejar justo aquí nada espero que sigáis el final conmigo y ya sabéis dale caña nos vemos en el siguiente vídeo adiós